¿Qué es la aceptación tácita de una situación que causa daño a las personas? Quizás para entenderlo habría que decir que la situación de desventaja y de violencia en contra de las mujeres ha sido de alguna manera centenaria. Es decir, históricamente la mujer ha sufrido discriminación y además violencia. Esto siendo a través de mucho tiempo ha calado a la realidad social. Es decir, cotidianamente hay una serie de cosas negativas en contra de la mujer. Sin embargo, a nivel social se considera como normal, puesto que esto es parte de una cultura machista. Sin embargo, creo que la historia también nos ha dicho que es necesario cambiar esta situación de desventaja para la mujer. Y esto implica también reconocer en todo momento que hay momentos, hay una aceptación tácita de esa violencia y hay que tomarla en consideración. En principio lo que se puede hacer es estar consciente de esa situación y en todo momento hacerlo valer. Es decir, si hay una violencia en contra de las mujeres, muchas veces en la cotidianidad se hacen expresiones o hay situaciones de maltrato hacia las mujeres, de violencia a las mujeres, y no se hace absolutamente nada. Y no se hace absolutamente nada. Y esa aceptación tácita que yo decía. Entonces, lo que se puede hacer en principio es concientizarse y por otra parte actuar haciendo hincapié en que eso no se debe de hacer. Muchas veces vivimos en sociedades machistas, indudablemente, en donde se hacen expresiones que pueden ser desde chistes o menciones en contra de la mujer. Y eso hay que tomarlo en consideración. Es decir, hay que hacerlo notar y hay que pedir que se respete a la mujer. Nosotros somos educadores, damos clases, dirigimos trabajos de investigación. Es decir, creo que para nosotros los profesores, los académicos, tenemos una gran responsabilidad. Porque como educadores debemos hacerlo consciente. Es decir, terminar con esa actitud tácita. Y para eso lo podemos hacer en clases, mencionando lo que no se debe de hacer en relación con lo que debe de ser una nueva cultura para las mujeres, a favor de las mujeres y de la igualdad de género.